Nos anunciaron que se iba a acabar el mundo en el año 2000 y así como con la pandemia mucha gente dijo voy a hacer un alto, voy a meditar un poco sobre lo que ha sido mi vida y reflexionar sobre lo que quiero hacer de ahora en adelante, sí lo aprovechamos. Son estos momentos que la vida te pone un alto, te da una oportunidad de reflexionar y resulta que este anuncio del fin del mundo, la primera vez en mi vida que se anunciaba, ahí viene el fin del mundo, no que yo creyera pero sí aproveché la oportunidad para detenerme un poco y ponerme en silencio y escuchar lo que yo tenía dentro y lo que tenía dentro era, ok, este, si se acabara el mundo, ¿tú qué haces? Uy, y fíjate cómo fue esta, es que a veces la riqueza más grande empieza con preguntas. Y hacerlas correctas. Sí, ah bueno, ¿tú qué has hecho? Ah pues muchas cosas, ya tengo mi familia, ya tengo mis hijos, he escrito muchas cosas, pero ahí en esa respuesta dije muchas cosas para alguien más, pero de lo tuyo, de lo tuyo, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo tuyo, lo tuyo? Y fíjate qué liberación, esta, esta pregunta fue totalmente liberadora. Y eso que mi vida era, en serio, y sigo feliz con mi familia, no, no es como me liberé de mi familia, no. No, liberé una parte que merece ser individual, ¿sí? Porque las mujeres no nada más nos dan la muñequita desde chiquitas, nos dicen, tu vida es de abnegación, que quiere decir, niégate a ti misma porque vas a entregar todo. Y vas a ser, es porque es el estereotipo de la madre mexicana, es de abnegación. Pero es un estereotipo a nivel global, yo creo. Sí. Igual hay ciertos países que ya se han logrado desenganchar un poquito de las limitantes de ese estereotipo. Es que la narrativa, la narrativa histórica sí es universal, ¿sí? Y por eso las mujeres estamos borradas de la historia universal también. Porque nuestro rol es quédate en casa y bueno, es lo más aburrido y lo más malagradecido, pero una vez al año te vamos a hacer una fiestecita. O sea, pero resulta que aquí en México es bien dura la figura de la madre, más que en otros lugares porque aquí la madre de verdad, este, la hemos visto en todas las películas de Pedro Infante abnegarse, ¿no? Este, la película que quieras, la madre se, 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 este, es abnegada. Y es como en tu libro El murmullo de las abejas que ves a Beatriz. Es su rol, ¿verdad? Sí. Y en Huracán, bueno, es que volviendo a Huracán, ahorita vamos, porque yo sigo con el tema de la mujer. Sí, sí, sí. Siempre, este, pero resulta que en Huracán, cuando se iba a acabar el mundo, yo dije, pero lo mío, lo mío, ¿qué es? Y qué pregunta tan importante. Lo mío, que no tiene nada que ver con ser madre, ni ser esposa, ni hija, ni hermana, ni amiga, ni nada. Tiene con el derecho a ser individuo y tener este espacio individual que no se va a dedicar a buscar nada para nadie, sino para sí mismo. Y entonces dije, lo mío, lo mío, eran los cuentos que yo escribí en la niñez. Qué bonito. Que al final del año escolar, se iban a la basura junto con todas las tareas escolares y hasta en la universidad, o sea, yo escribía, escribía y gozaba lo que escribía, pero nunca nada en el Monterrey que yo viví, por la época, por la situación, nunca nada me dijo, puedes tú ser tan grande escritora como cualquiera, ¿no? Puedes soñar con eso. Y no, esa fue la pregunta que dije, ah, pues quiero volver a escribir mis cuentos para hacer yo feliz. No para ser feliz a nadie, para ser feliz yo. Pero abrí el periódico, el Sierra Madre, aquí en Monterrey, esta edición social, abrí y había un pequeñísimo anuncio, en serio, o sea, ya tenía que ser, ¿no? Taller de creación literaria. Y dije, voy a ir. Y fui. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿de qué va tu novela? Y eran otras cuatro o cinco mujeres ahí con el maestro, ¿de qué va tu novela? Y dije, todas ellas ya saben que se puede soñar con eso. Y yo no sabía. Fue absolutamente sueño instantáneo. Y ese día hice algún cuentillo por ahí, pero ya me fui en el carro, en el carro, pensando en, ¿de qué iba a escribir mi novela? Y lo que dije es, tengo que escribir lo que duele. Y lo que siempre había dolido era el México este, que se cuenta mal y que se cuenta incompleto y que se cuenta estereotipado y que se cuenta, y, ups, resulta que dentro de esos estereotipos, claro que cabía yo. Y lo que dije es, ¿de qué va tu novela?